Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión y como siempre estoy muy contento y feliz sobre todo porque ya estamos en junio, en el mes del orgullo gay, en el mes del orgullo de la comunidad y nosotros tenemos mucho contenido especial preparado para ustedes, aunque realmente el contenido no es solamente nuestro mejor dicho, les vamos a transmitir todo lo que las gruperas más importantes de toda América han preparado para su público tan especial, tan fiel, que siempre está cerca de ellas en los conciertos, en las convivencias, en las entrevistas y esto hace posible que les cuenten sus historias, sus vivencias, que les transmitan esas experiencias que terminan después en una melodía, en una canción, un tema que terminamos cantando y bailando todos y hoy vamos a arrancar esta sección tan especial con dos cantantes que son muy queridas por muchos de ustedes Macurena, una cantante argentina que actualmente vive en México y que ha desarrollado su carrera a la par de su experiencia grupera con su formación como cantante de teatro, de espectáculos en vivo, de cabaret, donde se ve realmente quién es artista, porque ahí se canta en vivo, se presentan shows musicales y bueno, hemos visto a Macurena en sus redes sociales y en sus publicaciones, una artista muy completa, una mujer hermosísima y con un talento y un carisma únicos la otra cantante de la que hablaremos es de una joven llamada Eunice, un nuevo talento radicada en el centro del país, en el centro de México y está buscando posicionarse como una de las voces consentidas dentro del movimiento popular y de los temas que vamos a hablar de estas cantantes son canciones dedicadas al amor, cuando llega te sorprende ya lo dice el eslogan que es tan cierto, amor es amor y en este caso cuando una chica se enamora pues de otra chica sin esperarlo o es fruto de una relación larga que termina convertida en un romance es algo muy idílico el tema de Macurena se llama Amiga y es una de las canciones que a mí más me ha gustado yo se lo comenté a ella cuando hablamos por teléfono ella tuvo la amabilidad de regalarme su disco yo lo escuché y quedé encantadísimo porque tiene temas increíbles los músicos bueno de primer nivel una amalgama de nacionalidades y estilos que enriquecen completamente ese disco pero particularmente Amiga es un tema que nos hace bailar que nos pone de buen humor que nos hace entender que pues el amor llega de repente y que a veces nos da hasta pena decirlo pero allí está el tema es escrito por ella misma una canción que si usted la escucha se va a poner a bailar si usted es muy convencional y está un tanto incómodo cuando se tocan estos temas olvídese de la letra y disfrute la música disfrute la voz de esta cantante tan sin igual Macurena una chica hermosísima como le comento nacida en Argentina y radicada actualmente en México aunque la realidad es que divide su tiempo entre ambas naciones y ahorita justamente anda de vacaciones por Europa la otra cantante grupera que también tiene un tema pensado en una situación parecida es Eunice ella presenta su disco titulado Lo que soy el cual se publicó hace un mes o el mes pasado tiene muy poquito en el mercado este material y nos regala el tema Sacarte a Bailar un tema con un estilo grupero más hacia el centro de México con una combinación de teclados y acordeón que ahí se disfruta cuando se escucha particularmente me llamó la atención que al llegar el segundo coro hace una figurita el bass ahí que le da un sonido como lo que hacían las tejanas en los noventas le da un sabor muy padre es un compasito nada más una pequeña figurita que hace sin embargo bueno pues esto nos da una remembranza de la época de oro de la música tejana de la onda Tex-Mex Eunice por cierto es una cantante que audicionó en su momento para la academia estuvo pasando algunos filtros y ahora pues acompañada y respaldada por un concepto musical muy interesante está intentando hacerse de un sitio en la música grupera estas dos cantantes le cantan al amor recordemos que amor es amor y tanto Macurena como Eunice nos presentan una historia diferente no tan ajena a nadie porque todos conocemos a dos chicas que de repente se han enamorado sin pensarlo sin esperarlo siquiera y ahí nace el amor bueno estas dos cantantes retratan historias similares pero a la vez muy distintas porque mientras por un lado Macurena le dice a una amiga que no se lo esperaba que no sabe cómo ocurrió que la perdone pero que está muy enamorada por el otro lado Eunice le canta se mete en la piel de una mujer que le canta a su pareja y le dice que pues quiere sacarla a bailar y enfrentar a la sociedad lo hace de una manera metafórica eso de sacarte a bailar no se refiere nada más a entrar a la pista y hacer una coreografía una pieza de baile no habla de hacer frente a la vida en sociedad está muy interesante me di mucho gusto saludarlos mi nombre es Carlos Vargas director editorial de Solo Gruperas y le agradezco la atención que tuvo al escuchar este contenido que preparamos especialmente para todos ustedes en este mes tan único para todo nuestro público y para todos nosotros que estamos siempre junto a ellos apoyándolos muchas gracias hasta la próxima saludos 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 saludos